río sacramento aquí pasando la ciudad de sacramento ya salimos ya tenía tiempo que no pasaba por estos veintes acá andamos otra vez en las andadas el agua chifre el lago chasta aquí en chasta monta en california un papecito de laguita un papecito 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 una buena quemada la montañita los árboles todos quemados todo buena las quemas son por aquí por este lado y que se le prende más y cuando se va a bajar hay un papecito y se pierde la cabeza el premento y el lito un premento y sigue y sigue lo quemado no lo alcanzamos a ver pero los muchachos que estaban ahí que ahí con él estaban hablando por la radio y estaban diciendo todos nosotros estábamos a unos de cien yardas de distancia de él pero no pudiamos mirar todo mi fe acaba estuvo bueno estuvo bueno el aplico estuvo bueno estuvo bueno el relajo Son piedras hechas de cemento, este material es el que hacen con la arena o con la tierra que cargamos del desierto, así se llama la compañía, el Dorado Stone. Y, a ver, deja ver donde digan una etiqueta, pues dice que es piedra, este es el nombre del material, tiene diferentes nombres, este se llama IXL Building, este es IXL Surrey, este Kinderland, tiene diferentes nombres, pero todo es piedra. Va para Royal City, dice Royal City Customer, va para Royal City, ahí el cliente lo va a levantar, dice Royal City, este va para otro lugar, va para otro lugar, pero hay un Royal City y ahí lo transbordan. Estos son esquineros, mira, torneos, pero son puras piedras, aquí está una, mira, aquí se me va a saber un cachito. A ver, vamos a ver si se me cayó alguna, a ver si se me alcanza a ver, por aquí creo que se me había caído un pedazo. ¿Dónde está? Y no se va a ver, está muy oscuro, ahí se ve un pedacillo que se cayó de una de las cajas, no se alcanza a ver, pero esta está salida, mira, parece piedra, pero es puro cemento, puro cemento, a ver cómo suena. Ya casi, ya casi, ya casi, digamos, a la frontera de Oregon, aquí por Washington. Están dos abanibotes, de este lado y de aquel lado de la frontera. Mira cómo se pone el panorama amarillento. Operando, aquí nos pasamos por la ciudad de Ikea, en el estado de Washington. Y nos circulamos por el freeway, 82. Rumpo para el norte. ¿De verdad no sé si es el norte o es? Sí, es el norte, no, no. El sur está en la derecha opuesta. No sé si voy a hacer a West, o East, o Norte, o Sur, pero es para el norte. Correcto copiado. El problema va a ser que a ver si encuentro agua. Ay, caramba, que ya voy a continuar para arriba. Un agua dulce. Bueno, sí, fresca, bastante fresca debe estar. No hay de hielo. Aquí no vamos a salir a este jahuesillo 26, aquí morirá a comer. Ahí tienen guardadas las pacas de alfalfa. Vamos aquí circulando por el highway 26 rumbo al East. Aquí vamos a llegar a la ciudad de Royal City, un pueblo llamado Royal City. Aquí todo es pura agricultura. Aquí siembran la alfalfa. Siembran frijol. Hay una empajadora de frijol. Donde cargan frijol para muchísimas, muchísimas partes. Aquí en el pueblo de Royal City. Siembran papa y manzanita, es lo que he visto. Por ahí siembran otras cosas que ahorita no recuerdo, pero... Todo esto es como un valle que está arriba de una meseta. Aquí están bregando los chavalones. Aquí hay mucha paisanada trabajando en el campo. Vienen muchos paisa de México a laborar aquí en las tierras. Esto que está aquí en Manzanita, miren. Aquí en el lado derecho. Uno de los árbolitos. Manzanita. Ahí tienen elonada las patas del facho. Acá sigue otra siembra de manzanita. Cebolla también siembra en estas áreas. Esta carretera pasa por el pueblo Royal City. Y allá topa, hace curva, hace curva hacia... Hacia el pueblo de Otelo. Ahí en Otelo. Ahí es intersección con el Highway 17. De Otelo. Y este Highway 26 va a llegar hasta allá. Hasta los 20 del estado de Idaho. Allá va ahí. Que intersecta para aquellos rumores. Por allá casi va y termina. Cerquita de la frontera con ahí de aquí. Ahí está el sistema de riego que tienen aquí los chavalones. Y esta es la entradita para el pueblo Royal City. Aquí donde está el colocó, que es un sadway. Allá es dos hilos que se miran ahí donde lo procesan el frijol. Y aquí está el parque del suico lujo. Aquí estaban de petriar. Aquí había maíz. Aquí también siempre era el maíz. Pero como que los pájaros se los sacaban muy pronto. Hay muchos pájaros que vienen a quemar los pichimilpas. Es una plaga que le llaman los pájaros que mamáis. Aquí está la otra también, otra empacadora. Aquí hay otras compañías, otras industrias. Son de chavalones, trabajadores. ¿De qué son? ¿Quién sabe? Hay una de construcción y otras cosas aquí. Aquí procesan este... Cebolla. El Camino de Acampacio lleva cebolla. Esta es una de construcción y hay otras que no las he visto que son. Pero hay varias, varias compañías. Acá hay más maíz. Pero la otra es otra filma. Estas casas son de las manzanitas. Están rampándose. Ahí no está nada. Acá está el maíz, palomáíz. Este es el maíz. Ese ya no tarda también en cosechar. Y aquí vamos a llegar a nosotros. Aquí nos vamos a meter. Aquí está la fábrica del Dorado Estadón. Todas esas cajas que miran es lo que yo traigo. Ese producto. Nosotros nos vamos a... A parquear aquí afuerita la planta para desambarrar la carga. Y ya desamarrados. Pues ya vamos a entrar a la descarga. Vamos a poner aquí por un ladito de esta... Full Storage. Esta es de manzanita. Ahorita no están laburando los chavalones. Ahora nos vamos a parar delanquitos. Entonces, aquí vamos con elegancia. Vamos corriendo por el Freeway 90 rumbo al este. Ahí nos vamos a desviar para el Highway 23. Cuando nos falta 140 millas. Pero no nos alcanza a llegar. Porque se nos faltaba el tiempo. O sea, acá yo creo que 50, 60 millas antes. Ahí es donde veamos un... Un resaque de tierritos. Un descanso amplio. Ahí nos vamos a tirar de panza. Aquí vamos a pasar la intersección del Highway 395. Es el 3.95 que en tanto tiempo circulamos allá en el estado de California. Por aquí sigue. Y aquí está la intersección. Atraviesa lo que es todo California. Deja de disperia. Paso por Nevada, Oregon, Washington. Y byton vaya con la frontera con Canadá. Hacia allá. Hacia el norte. Vamos a cargar madera para aquellos rumbos... Al west de la ciudad de Esco. Ahí va. Voy chambeando. Voy chambeando. Aquí lo que pasa es que el Freeway 90 se junta con el 3.95. Y más adelante ya se separa el 3.95. Y sigue corriendo para el norte. Aquí un cierto trámite. Ahí dice 3.95 norte y 90 east. Pero luego se separa. Y el 3.95 sigue su rumbo hacia el norte. A dirección al norte. Y este sigue hacia el este. Así pasa que mucho en Estados Unidos muchas carreteras se unen y ya luego continúan su dirección en el sentido en el que van, ¿verdad? Como en 56 millas para Escogei. Nosotros no vamos a salir de la títula 22 millas. No vamos a salir antes de llegar a Escogei. A ver, ¿verdad? Para el west. Un poquito para el... Un poquito para el west y luego un poquito para el norte. Andamos haciendo aquí un laberinto. Estaba buscando a su pueblo. Ese pueblo de... ¿Qué es los Forks? ¿Qué es los Forks? ¿Qué es lo Forks? Por aquí del antito es de una báscula. Más tarde está cerrada. Veamos que está cerrada. Tocó cerrada. Cerrada, cerrada la básculita. Aquí está el display. Y la báscula de Ritzbiller. Vamos a mermar mejor que aquí están construyendo. Aquí es la salida para la báscula cuando está abierta. Aquí en la Tokio. Aquí marca que te debes de salir. Y nos van a sacar para acá. No nos vamos a meter para la báscula de todas maneras. No nos vamos a meter porque tienen cerrado aquí el freeway. Aquí está la báscula. Aquí está la báscula. Está cerradita. Como venimos aquí por la aviación. ¡Ah, Dios! Ahí los guachos. No hay nadie. Estaba tonado. Aquí nos vamos a salir para el 23. Una millita más. Está la salida. Está el caigüecillo 23. No nos vamos a arrojar para allá por qué lado. Aquí venimos circulando por el caigüecillo 23. La milla 63. Está ahí. Está venido por la pradera. Ya habíamos recorrido más de 20 millas y no hay dónde obligarse. Dije, ahorita que hay un clarito de tierra. Pero ahí nos parábamos para checar el mapa a ver cómo vamos. Porque les comento que el jefe ese le manda por donde le da su gana. Y venimos guiándonos por el mapa. Entonces dije, me voy a parar el mapa para para hacerme revisar la ruta. No hay dónde obligarse. Mira, más de 20 millas y nada. Luego ya está todo lleno de muscos, de insectos, de vidrios. Está todo manchado. ¿Me giré a la derecha? ¿Me giré a la derecha? ¿Me giré a la derecha? Por eso me giré a parar de checar el mapa a ver si... Si era a la derecha o como hubo el derecho. Pero bueno, ahorita a ver si hay un descansillo ahí antes de la intersección. ¡Ah, hijo! ¿Ya vieron lo que anda ahí? ¿Lo que anda volando? ¿Cómo se llamarán eso? Es como una moto con alas. ¿Cómo se llaman? Ahí va. ¿Iría a la derecha? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Nos encontramos... Nos encontramos con este pueblo que se llama Harrington, Washington. El condado de Lincoln. Aquí vamos. Es el 23 norte todavía. Highway 23. Ya nos salimos al Highway 23. Y agarramos aquí el 28 ahora. Por acá el norte. Aquí delentito a 11 o 12 millas. Voy a tener que agarrar un gachito del Highway 2. Y luego para meterme al 25. Porque este 28, ¿verdad? Se convierte en Highway 25. Pero hace un pequeño quiebre por el 2. Se junta menos de una milla. Y luego sigue su dirección. Hacia el norte. Pero ya como Highway 25. Es un laberinto. ¿Qué tal ha hecho? Pero bueno. Ahí tiene uno que andar sorteando los caminos. Bueno. Pues ahora vamos a llegar al pueblo de Davidport. Contado Lincoln, Washington. Ahí está el pueblito. Vamos a agarrar un cachito del Highway 2. Y lo agarrar al 25. Aquí está el pueblo. La entradita. El 2. El Highway 2. Te lleva para Spokane. O para Wanachi. Según donde quieras ir. Ya está. Se ve mejor este vidrio. Y también está sucio. Pero. O viene todo lleno de insectos. Como les digo. Es todo sucio por los insectos. No, aquí está una asesora. No, hombre. Estos pueblitos. Estos pueblitos. Es una calma. Confíjense. Y menos a esta hora. Que ya son como las. 6 de la tarde. 6 y media. Está muy tranquilo. U.S. 2. El Highway 2. Aquí está la intercepción. Del 25. Vamos a agarrar para la izquierda. Este nos tiene que llevar todo derecho. Es donde bajamos. Pero bueno. Salimos. Ya salimos de aquí. El rancho de Damonport. Ahora vamos a googlear. En el Google Maps. A ver si hay señal. 81.000. Mira para Carol Falls. Ahí estaba el anuncio. Ahí se le ponen pausa. Ahí en el letrero. Ahí van a ver. 81.000. Ya decía. Ya es todo derechito. Este nada más. Ahorita vamos a googlear. Como le digo. Bueno. Ahí en el Google Maps. Vamos a. A ver los pueblos que siguen. Vamos a ver los pueblos. A ver si hay algún. Un lugar. Ahí donde quedarse. Donde parquearse. A ver cuánto pueblo falta. Porque me quedó una hora. Y no va a chance de llegar. Entonces vamos a. Caminar unas 50 millas. Unos 30. 40 millas. Antes de llegarle al destino. Vamos a. A buscar ahí donde quedarnos. Así que vamos a googlear. Así que ya. Hasta mañana. Será la maniobra. De la cargueta. De la madera. De la plataforma vacía. Está vacía. Vacía. Continuar. Por ahí continúa el 395. Aquí van. Un río. O largo. No es un lago. No es un lago. Es un lago que está ahí. Y por aquí va el 395. Para el norte. Ya termina con Canadá. Hay 50 para atravesar el lago. No es un lago que está ahí. Nada más. Tenemos madrita. Son un triple A. Un triple A. No viene. No viene de los lados. Es decir. Nada más sencillo. Lo bueno que no. No tomo lo nada. Estos son los paisajes. Cuscosos. Y llaneros. Y llaneros. La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video